Más, necesito, ir más lejos, más rápido y alto, sin rumbo ni gol Si me quieres arrear mi vela, y paralizar mi roto, punto final Más, necesito, ir más lejos, más rápido y alto, sin rumbo ni gol Demasiado, marido, no puedo más, mejor sola, que nacer como las mariposas Primavera, date cuenta del don de arena, que te vienes a la cuenta atrás No lejos, que pasará Primavera